Chicos, volvió, qué grande capuzoto, vio un poquitito, ya me lo vi tarde, pero... Casero lo barrió por Twitter, ¿podés creer? Casi, casi. 12 años pagándote con la plata de los argentinos, el programa Voy a Saboreo... Pero no está bien el casero, chicos, Alfredo hace rato que no está bien, lamentablemente. Sí, la verdad, a ver qué dijo el gran... pero por qué dice Indio Solari, dice acá. ¿Cómo? Ah, bueno, porque tengo varias. El Indio Solari cuestionó a quienes lo critican, son unos canallas resentidos. Esta es la nota que tengo. Y no voy a pagar por el fútbol, que se lo metan en el orto, dijo Capuzoto. Y después Alfredo Casero destrozó, está al final de todo, destrozó a Diego Capuzoto tras el regreso de su programa. Y dijo, ¿qué dijo exactamente? ¿Qué fue lo que dijo? Le dicen que va a cambiar para bien o para otro lugar, que siempre le va a resultar más positivo y no lo es. Y bueno, después terminamos con la alianza, muchachos. ¿Qué? Al año renunció al vicepresidente por corrupción y a los dos años se pudrió todo. Y hablando... Y la gente todavía sigue creyendo que el quinerismo se robó todo. Y ahora pagando de vuelta para ver el fútbol, para ver los goles, así que bueno. En definitiva... Yo no voy a pagar, pongo a hacerle la concha. Escuchamos por radio, ¿no? Se lo metan en el orto. Lo quiero mucho. Lo adoro, lo adoro. Lo adoro mucho. No puedo más. Se lo metan en el orto. Pero no dice nada. El quinerismo nos hizo mantenerte a vos y a Saborido, por Pedro Saborido, por 12 años, con plata de los contribuyentes, dijo Casero. En Twitter. Eso lo dijo en Twitter. Y yo insisto que Alfredo para mí enloqueció. Igual creo que piensa así, pero de exponerse tanto, tanto, con tanto odio... Pero vos lo conoces hace mil años, ¿no era así? Nunca fue así. Yo lo conozco hace dos mil años y curtí con él muchos años. O sea, muchos años hemos estado juntos viajando, yendo con amigos a los mismos lugares. Lo conozco mucho al gordo. Y no tenés pensamiento ni político, ni ni importado. No, nunca le importó un carajo. Nunca habló de nada de todo esto. Bueno, seguramente le importaba y conmigo no lo hablaba, quizá. Qué sé yo. O sea, es raro. En algún momento te sale... En algún momento te sale decir alguna convicción tan fuerte como la que hoy tiene, o se fue conviccionando con el tiempo. No lo sé. Pero la verdad que nunca fue así, Alfredo. Yo creo que Capuzotto hace muy bien algo, que es decir lo que piensa, y luego, desde el humor, hacer como una catarsis artística genial. Y hay... Pero es de los pocos humoristas. Creo que hay un gran equipo de humoristas que han perdido el humor. Que no lo pueden recuperar en ningún momento del día. Pero Capuzotto hay una nota buenísima, no sé en qué revista, una revista callejera, donde dice como que el humor es un grito de dolor, en definitiva. Y de verdad es eso. Pero elevado, dado vuelta, estás... Cuando te podés reír de algo doloroso, y bueno, la verdad que lo lograste. Cuando podés hacer cambiar, digamos, que alguien se pueda reír de algo que realmente es una mierda, el problema es cuando te quedás resentido con todo. Me parece que es lo que le pasó a Alfredo, con todo el amor que le tengo y lo que lo quiero. Pero me parece que el resentimiento no te permite reír, no te permite divertirte, no te permite ver nada más que tu bronca. Y cuando te quedás con la bronca nada más, y perdiste el talento de alguna forma. Lo tenés, pero lo tenés... ver lo que hacen los demás y señalar con un dedo acusatorio, que no entiendo para qué es. ¿Qué dijo Capudic? No contestó nada. No, uno de los chicos de Manuel Gujolvillers lo defendió, el de los cines Curiaki. Sí, hermano. Le dijo a Casero, bueno, la plata mejor invertida por la verdad que nos divertimos mucho, así como nos divertíamos también con Chachachá en los 90. Claro, tal cual, tal cual. Porque le recordó a Casero que él también era muy gracioso. El Casero. Claro, como no se peleen. Claro, Casero que nos reíamos. Qué tremendo, boludo. Hablando de Canal 7, porque debe haber sido por Canal 7 que le pagó tantos años. Ah, sí, lo dice. Ah, claro, le pagó tantos años. A mí la verdad que me abrió... A mí siempre me abre la cabeza Capuzote. Me parece que la plata mejor invertida es en el humor, para mí. En viajar, en el humor. Primero en la educación. Pero bueno, la televisión no sé si te educa tanto, tanto, tanto. Por lo menos sería bueno que te eduque para que uno no cometa las mismas imprudencias de gritarse todos, no respetarse las opiniones, bardear al que no opina igual. En ese sentido no estaría. Además, es justamente esa la plata donde uno sabe dónde se gastó o dónde se gasta la actual. Claro. Si pusieron plata en un programa de Capuzoto, está claro que pusieron plata en un programa de Capuzoto. Y que está perfecto porque los medios del Estado tienen que proponer cosas también. Y tienen que tener programaciones... ¿Y qué tendría que poner entonces para...? ¿Qué tendría que hacer? Documentales de monitos trepando... No, no, dejate de joder. Claro, documentales chaqueños. Documentales formoseños. Claro, sería genial. Hay un programa nuevo en Canal 7 que... Cuéntame... Cuéntame qué pasó. Formatos españoles. Espectacular. Lo vi ayer, me encantó. Muy bien hecho. Un alejo increíble. Aparte está bueno que la TV Pública tenga a sus artistas. Muy bueno. Yo la verdad quiero más programas como el de Capuzoto. Quiero que le vaya bárbaro a Canal 7. Siempre, claro. Como alguna vez. Siempre. Siempre. Esté quien esté en el gobierno. Claro que le tiene que ir bárbaro a Canal 7. Te odia todo lo estatal, viste. Eh, tenás la plata. Porque está ligado a los gobiernos. Porque está ligado a las ideas políticas. Porque los gobiernos se encargan de que los canales estatales los representen. En vez de representar al Estado, representan a los gobiernos. Entonces ahí, si a vos te diferencia algo del gobierno de turno, cualquiera fuera, ya te da bronca los medios estatales. Pero gracias a Dios este gobierno te hace olvidar de eso. Porque te das cuenta que canales privados son mucho más oficialistas que el canal del Estado. Entonces, ¿para qué necesitas? Ni lo usas. No lo usas, porque tenés un montón de otros canales. Muchos más medios, muchos más diarios, mucho más todo. Leía la Nación, que me encanta a mí la Nación, pero leía que decían, nos tienen, digamos, nos están avisando que van a venir las inversiones según lo que votemos. Ah, sí, claro. Y vamos a votar bien. No está para el Clarín hace un tiempo también. Sí, claro, pero ahora lo dice la Nación también. Entonces, con tantos medios, ¿para qué necesitas un canal oficialista del Estado? No necesita el canal 7 ser oficialista. Si tiene 2.500, 6, 7, 8, los tienen abonadísimos. ¿Para qué? Pero está todo bien, cada uno, digamos, tiene que... Esto no te convierte en una cosa o en la otra. Ver la realidad, nada más que es ver la realidad. ¿Qué más tenemos para hoy? Todo cortado hoy. Todo cortado. Todo cortado.